Fíjese que vamos con otra noticia y es que todos, todos se declararon culpable de estos cargos de corrupción al senador del Partido Demócrata Bob Menéndez. A él lo declararon culpable de todos estos cargos, 16 en total, y se encuentran entre ellos a aceptar sobornos con oro, dinero en efectivo y hasta un auto de lujo de tres empresarios de Nueva Jersey, además de actuar como agente extranjero para el gobierno egipcio. Se trata de un caso en el que también se encuentra implicada su esposa. Tras este veredicto, el senador podría pasar el resto de sus días tras las rejas.